Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos a estos 30 minutos en la noticia. De inmediato vamos a revisar lo más destacado en Venezuela y el mundo. Vamos a comenzar precisamente con información fuera de nuestras fronteras, pero que repercute en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y es que como parte de la diplomacia bolivariana de paz, la vicepresidenta ejecutiva de la República del C. Rodríguez Gómez, sostuvo una reunión el día de hoy con la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Mavienko, para consolidar relaciones bilaterales entre ambas naciones. Vamos a escuchar lo que se vive en Moscú. Y me alegro de tener esta oportunidad de darle la bienvenida aquí, altamente estimada señora Rodríguez, y conocerla personalmente como una de las mujeres más significantes de Venezuela. Le conocemos muy bien aquí en Rusia como una diplomática con gran experiencia, una conocedora de la ley y una persona política muy importante, y sobre todo como una partidaria de la acidez de Hugo Chávez. Y usted tiene una agenda muy apretada, muy cargada, y era muy difícil encontrar el tiempo para el encuentro hasta hoy en día, el domingo, el día de descanso, pero estoy seguro de que su visita será muy prolífera, muy fructífera. Usted ya ha celebrado varios encuentros muy importantes, y su visita está bien cubierta por los medios de comunicación rusos. Y usted ya tuvo la oportunidad de averiguar por sí misma, que Rusia de gran manera simpatiza con lo que está sucediendo en Venezuela, y también confirmar que estamos muy solidarios con el pueblo venezolano en su apoyo al gobierno legítimo del país, y en su lucha para su independencia y soberanía. Y estamos categóricamente en contra de cualquier tipo de intervención desde fuera en los asuntos de países soberanos e independientes. Y estamos completamente convencidos de que resolver, esta crisis creada por los Estados Unidos artificialmente en Venezuela, es posible solamente a través de los vías de paz y a través de un diálogo inclusivo con todas las fuerzas políticas del país, y solamente el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir su propio futuro y su propio presente. Y por eso saludamos la declaración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas de Venezuela, con la oposición, sin cualquier tipo de requisitos previos. Especialmente, sin cualquier parte de las fuerzas políticas de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición. Especialmente cínica son estos intentos de los países que se presentan en el mundo como partidarios de democracia, y estos mismos países intentan derrocar ilegítimamente el presidente legítimo del país y apuntan desde fuera a un político de la oposición ahí. Todo esto, incluso las amenazas de intervención militar, son unas brechas graves de la ley internacional y de la Carta de la ONU. Y Rusia siempre hacía y seguirá haciendo todo lo posible para evitar este tipo de escenario. Es por eso que Rusia y China votaron la resolución antivenezolana en la ONU. Vierta se estableció el teléfono de la ministra de Nostranek de Lavrová con el secretario César Pampío. Y ayer celebramos unas negociaciones telefónicas entre el secretario de Estado Pampío. Y durante estas negociaciones, una vez más, declaramos que Rusia está dispuesta a cualquier tipo de consultas, cualquier tipo de mediación con las consultas por la parte de los Estados Unidos, pero bajo la condición de que todas estas consultas sean basadas en la ley internacional y la Carta de la ONU. Esta es nuestra condición principal para estas consultas. Esta es nuestra oposición, que разделía la настоящая representación de nuestro país, la financiación de Nostra Pampío, la ciencia Ninja como la Carta de las Nostra. Y esta es nuestra opinión de la Carta de la Carta de la Carta de la Cinta, la financiación de la Cinta de la Cinta, la totalidad de la Cinta y la ciencia de la Cinta, la cargada de la Cinta y la ciencia de la Cinta y la ciencia de la Cinta, Y esta es la posición compartida por las autoridades rusas, por la Asamblea Federal y el Parlamento Ruso y esta posición se basa en este sentimiento profundo de amistad y solidaridad con el pueblo venezolano y Venezuela es un socio de mucho tiempo de Rusia, un socio fiable con el cual gozamos de unos vínculos estratégicos, de asociación estratégica y esto se basa en las ideas de entendimiento mutuo, amistad y confianza. Nos sabemos el resultado de los nesacónos de desacónos de abril, nos tenemos el primer de Iraqa, Libia y otros países. Nos sabemos, si esto se acaba. Hoy Venezuela es la prueba de las autoridades de los ciudades, que consideran posible nesacónos de desacónos de desacónos de desacónos de desacónos de desacónos. Y ya está diciendo, que el siguiente va a ser que va a ser el grupo de Nicaragua. Y el gobierno de las autoridades de desacónos de desacónos de desacónos de desacónos, para evitar que no se haga nada. Y los espacamy, que Estados Unidos pueden ir a cualquier provocacia para que quede por el cuerpo, para encontrar vías y причinas para la abierta a Venezuela. Pero vamos a hacer todo para que esto no se despegue. Sabemos ya los resultados de estos derrocamientos ilegales de los gobiernos legítimamente elegidos en otros países. Tenemos estos ejemplos de Irak, de Libia. Sabemos cuál es el resultado de tendencias de este tipo y Venezuela es una prueba de poder más en este sentido para los países que piensan que es aceptable derrocar a los gobiernos legítimos y ya han mencionado que Cuba y Nicaragua son los próximos en esta línea y la sociedad internacional debe parar estas tendencias y procesos negativos para evitar los escenarios de este tipo en el futuro. Y a nosotros nos preocupa que los Estados Unidos harán todo lo posible, harán todas las provocaciones posibles para conseguir derramamiento de sangre y cualquier tipo de pretexto para intervención en Venezuela y haremos todo lo posible para evitarlo. El 27 de febrero el Consejo de la Federación adoptó una declaración especial sobre la situación en Venezuela donde expresa claramente la posición del Consejo de la Federación que interpretaremos todos los intentos de intervención ilegítima como acto de agresión que va en contra del derecho internacional. Y hemos mandado esta declaración a la ONU y a todas las organizaciones internacionales interparlamentarias y me gustaría pasarle, estimada señora vicepresidenta ejecutiva, esta declaración con traducción al español. Y una vez más es un placer darle la bienvenida a Moscú y al Consejo de la Federación. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos realmente muy honrados poder ser recibidos por una figura de tan alta representatividad en Rusia. Ogromное спасибо за ваши слова. Для нас действительно большая честь, что нас принимает политик столь высокого уровня здесь, en la Federación. En usted reconocemos la importancia que tienen las mujeres en este país. Con el comandante Hugo Chávez la revolución bolivariana también es femenista. Así que para nosotros es un gran honor porque junto a todos esos cuadros de previos presidentes de esta digna instancia también esté por primera vez el de una mujer. Y nos muy agradable, que con todos esos cuadros, los que nos mostraron, los que los que nos mostraron, los que nos mostraron, los que nos mostraron, espero que no sea demasiado pronto porque todavía no tengo intención de dejar este puesto. Sí, pero esto lo decimos entre muchos hombres. Yo también espero que esto sea así. También quería personalmente agradecerle, porque sé que usted encabezó la delegación, que por Rusia junto al canciller Lavrov estuvieron en la exequidad y el paso a la inmortalidad del comandante Chávez. Y nos dijo que hay que romper las cadenas con el norte y mirar al nuevo mundo. Y eso hicimos y estamos haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Y eso hicimos y estamos haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Donde Rusia está al frente de la nueva geopolítica mundial. Y en donde Occidente ha decidido auto-excluirse de las relaciones internacionales con todos los países. Y hoy hay dos grandes bloques, donde países sometidos a los designios de Washington y países, quienes defendemos nuestra propia soberanía e independencia. Y hoy en el mundo vemos dos grandes bloques de los países. El primer es el bloc de los países que siempre actúan por la указación de Washington y completamente a él. Y el segundo es el bloc de los países que se enfrentan a las nuestras ciudades, que se enfrentan a la soberanía y a la libertad de la soberanía y a la libertad de los pueblos del mundo. Y el segundo es el bloc de los países que se enfrentan a los pueblos del mundo. Siempre reconocemos el papel de Rusia en la paz, en la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional. Y en un mundo cada día más amenazado por la locura imperial. Yo voy a tomar esta declaración de apoyo y personalmente se la voy a entregar al presidente Nicolás Maduro. Porque aquí se resume la postura de un mundo que busca el respeto por el derecho internacional. Porque esto es un libro, en el que se encuentra la posición de todos los países que se enfrentan a los derechos internacionales. Contrario a los hegemonismos unilaterales. Y por eso le estamos dando un gran impulso al grupo de trabajo informal que en el Senado de las Naciones Unidas nuestros países están impulsando en defensa de la Carta de la ONU. Y именно por eso le damos mucho atención a la creación y trabajo de un grupo de reformas de la ONU. Hoy las graves amenazas que representan en el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela para nosotros es la gran oportunidad de ser independientes definitivamente. Y destacar las cosas de amistad, de cooperación y de unión con el mundo libre. Y para eso traemos instrucciones muy claras y muy precisas del presidente Nicolás Maduro de ampliar nuestra cooperación bilateral. Y el presidente Nicolás Maduro nos ha dado muy claras y instrucciones sobre que debemos ampliar nuestras relaciones energéticas, nuestras relaciones comerciales, financieras. Y en todos los ámbitos nuestras grandes potencialidades que tenemos como países van a servir de complementariedad para el beneficio de nuestros pueblos. Así que esas graves amenazas en realidad son la gran oportunidad para solidificar y consolidar caminos libres y de independencia. Y por eso, повторюсь, las amenazas que vemos hoy, son grandes amenazas. Y hemos tenido extraordinarias reuniones con distintas autoridades de su país. Reunión que se desarrolla ahora mismo en Moscú, capital rusa. Reunión que vemos a una visita oficial que ha hecho el vicepresidente ejecutivo de la República, Delsi Rodríguez Gómez, en torno a la diplomacia bolivariana de paz. Hay que recordar que Rusia ha sido un aliado estratégico en la diplomacia que ha emprendido Venezuela para defenderse del ataque genocida de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos y en la plenaria de la ONU. Y eso no solamente se traduce directamente en el acompañamiento diplomático de la autodeterminación y la exigencia de la Carta de las Naciones Unidas, sino también en esta agenda de trabajo se ha reunido con el canciller Segeis Labrot esta reunión que veíamos era con la máxima representante del Senado, Valentina Matvienko, donde allí se han dado todos esos lazos de amistad y la colaboración directa, concreta. También más temprano se reunía la vicepresidenta con productores de medicamentos para satisfacer algunas necesidades que tiene nuestro pueblo para las próximas importaciones que serán desde el gigante euroasiático.